Vos no comes carne. Yo no como carne. Bueno, yo el sábado a la noche estaba en San Espeña y a mi madre se le ocurrió así 7 de la tarde decir, está linda la noche para tirar unas costillas a la parrilla. 7 carnicerías recorrí. ¿No había carne? Nada de carne. Pero es verdad, 7 carnicerías y 2 cadenas de supermercados muy importantes no tenemos nada para la parrilla. ¿Pero se debía al Día de la Madre específicamente? Se debía al Día de la Madre. Ah, mirá vos. Pero bueno, no sé si esto fue solo en San Espeña o en toda la provincia. ¿Pero había oferta de carne o qué? Porque viste que el precio de la carne está como bastante. Eso es lo que a mí me llamaba la atención porque sí, no es un producto accesible hoy en día la carne. Sin embargo, parece que fue el menú elegido para el Día de la Madre y está nuestro móvil. Qué bueno que la gente haya podido comer carne en cantidad por lo menos en el Día de la Madre. La verdad es que no deja de llamar la atención, no deja de ser una buena noticia. Exactamente. Bueno, eso pasó en San Espeña. Pini, vamos a ver si acá en Resistencia pasó algo similar porque está nuestro móvil en vivo, nuestro compañero Pini Abarca recorriendo algunas carnicerías de la ciudad. Adelante, Pini. Muy buenos días, Guille, Natalí, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en Carnicería La Esperanza, aquí en julio a Roca al 1124 para hablar con Sofía Augusto, que es propietaria de esta carnicería que abrió hace muy poquito, un mes y medio estamos hablando de la apertura de esta nueva sucursal. Ella proviene de una familia que se dedica a este comercio hace 23 años. Tenemos que hablar también que ofrecen carne 100% chaqueña que traen de un frigorífico de San Martín. Sofía, muy buenos días. Bueno, contanos a ver qué nos dejó un poquito Guillermo Arrieta, Natalí Sepúlveda. Contanos, te saludan. Contanos qué nos dejó este Día de la Madre. ¿Se vendió todo? Bueno, buenos días. La verdad que las ventas para el Día de la Madre fueron exitosas. La gente empezó a venir desde el jueves ya a buscar la mercadería. Se estuvo vendiendo todo el fin de semana todo lo que es para la parrilla, digamos. Costilla, vacío, sobrasado, chorizo. Y bueno, hubo un movimiento muy grande y bueno, gracias a Dios se vendió muchísimo. Agotaron stock en todo lo que es más que nada parrilla, me decías. Todos los cortes, eso. Con respecto a eso, la gente venía y les decía, un asado para 5 personas tengo y usted en base a eso. ¿Lo guiaban? ¿Les sabían decir qué podían llevar? Sí, la gente, la mayoría de la gente venía y decías, somos 5, ¿qué me recomendás? ¿Qué puedo llevar? Y bueno, los chicos los asesoraban. También había gente que decía, ¿qué puedo llevar por 2.500 pesos? Eso por 3.000 pesos y también se veía. También hubo gente que llevó otro tipo de cortes como lomito, colita de cuadril, que por ahí no hicieron asado y se hicieron unas carnes al horno. Y bueno, la verdad que hubo mucha variedad. Uno de los cortes que más eligió esta vez también me comentaste que fue el corte americano. Sí, el corte americano se vendió mucho también, que se hace a la parrilla porque por ahí por el costo es más accesible y bueno, también salió muchísimo. ¿Este corte también vale recalcar que se puso de moda hace poco tiempo, Sofi? Hace un par de años que la gente empezó a llevar el corte americano y sí, al igual que hay otros cortes como que nosotros estamos ofreciendo en envasados al vacío, como el Tomahawk o el corte de aranita o bananita, que por ahí la gente no los conoce, que acá en esta sucursal de la Julia Roca vienen muchísimo a buscar por una cuestión de probar justamente estos nuevos cortes. El Tomahawk este que lo nombraste es un corte que también se puso de moda hace muy poquito tiempo y bueno, me decía, vos sabrás explicarme mejor que se saca de la costilla y de otra parte también. Sí, es la parte del bife ancho con la costilla, se selecciona bien, digamos, cuál es la mejor presentación y la mejor carne que tiene y se elabora el corte y en base a eso se hace el producto envasado. Bien, estamos hablando de una carnicería, Sofi, que trae su producto 100% chaqueño desde la localidad de San Martín, es allí donde ustedes tienen su propio frigorífico. Sí, en San Martín tenemos el frigorífico, bueno, se faenan los animales, se traen al abasto de acá, de ahí se hace la distribución a las carnicerías, tenemos cuatro sucursales y en esta sucursal principalmente donde hacemos todos los productos de envasado, que es, digamos, lo más nuevo para el Chaco, digamos, que estamos queriendo que la gente se anime a probar porque es carne que tiene una calidad higiénica diferente, que conserva tres meses en la heladera si no se abre la bolsa, hasta seis meses en el freezer y bueno, es realmente riquísima porque tiene un proceso de maduración, por ende la carne es más tierna y bueno, hay un montón de gente que ya se acercó para buscar su carne, digamos. Chicos, ustedes la están escuchando a ella, quiero también aclarar que ella es médica veterinaria y hace poco tiempo realizaste una diplomatura en carnes. Sí, me recibí como médica veterinaria y además hice una diplomatura en calidad de carne y res bovina y bueno, con todo lo que aprendí en eso, intento, no intento, lo aplico en todas las sucursales de la carnicería. Así que, bueno, vamos a seguir para adelante y obviamente siempre le digo a los clientes que tienen que buscar la calidad de la carne, es muy importante consumir carne de calidad y sobre todo el Chaco, que tiene una gran producción ganadera a nivel de todo el suelo chaqueño y bueno, nuestro frigorífico aprovecha eso. Yendo un poquito más a este local que es nuevo, Sofi, chicos, les aclaro, Sofía y mujeres están a cargo de esta sucursal, es un grupo de mujeres que lleva adelante el día a día la gestión de esta carnicería, así que reconocimiento también para eso es importantísimo. Sofi, ¿cómo empezó esto? Vos te recibiste de médica veterinaria, tu papá me decías que hace poquito tiempo te dijo vamos a encarar este proyecto nuevo. Sí, bueno, el proyecto empezó, digamos, es familiar y dijimos, bueno, vamos a probar hacer el envasado, el producto envasado y bueno, en esta carnicería tenemos la posibilidad y el espacio para toda la maquinaria posible y bueno, somos un equipo de mujeres que trabajan en el proceso de elaboración del envasado, son dos chicas capacitadas que están todos los días envasando mañana y noche, mañana y tarde, tanto no, y después también con mi prima trabajamos en toda la parte que es administración y bueno, también tengo mi equipo de hombres que son fundamentales, digamos, que se encargan de las ventas y el desposte de las medias res. Bueno, Sofi, me imagino que muchas expectativas para lo que resta del año, teniendo en cuenta que estamos a fin de año, se viene dentro de poco, abrimos los ojos, cerramos, abrimos y estamos en Navidad, Año Nuevo y bueno, seguramente van a explotar las ventas para esta fecha. Sí, la gente para todo lo que es las fechas festivas va a elegir siempre consumir carne por suerte y nosotros estamos preparados para todo, digamos, ya nos estamos anticipando para las fiestas, sabemos que es una época en donde se vende mucho lo que es por ahí otras cosas como lengua, mondongo, la gente hace otro tipo de elaborados y bueno, para todas las fechas intentamos abastecernos y poder brindarles a todos nuestros productos. Bueno chicos, esta ha sido esta magnífica nota, volvemos al piso, un placer Sofi, nos despedimos y bueno, seguimos en estudios. Bueno, muchas gracias, gracias Pini, allí desde una de las carnicerías más nuevas que tiene la ciudad de Resistencia, bueno, viste, también acá. También, sí, bueno, celebramos esto porque la verdad que hace muchísimo tiempo creo que no pasaba esto de que no haya carne en las carnicerías, pero justamente porque se lo llevó toda la gente, ¿no? Claro, por la compra. Por la compra, así que bueno, en este contexto es una buena noticia de que la gente haya podido comer carne por lo menos en el día de la madre. Exactamente, estamos hablando en este caso puntual de producción netamente chaqueña, ¿no? Desde la vaquita hasta que uno se come el asado, ¿no? Completamente producción chaqueña, mano de obra chaqueña volcada, ¿no? Al sector cárnico en este caso.